lo está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, vamos a ver este muchacho que me ha estado dejando mensajes, a ver que es lo que él dice. A ver, a ver, a ver, a ver ver, a ver que se cae, desde que entra una llamada se cae, una locura. Métele, métele a la otra, ¿no ves? Mira, yo... No, desde que entra la llamada se cae. Con la llamada tú lo pasas ahora. Dele esa llamada y le paso ahora. ¡Habla, maestro! ¡Hola! Tira para adelante. Hermano, 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 caramba, qué pena dar a nuestro país. Yo tenía un poco de esperanza en la justicia y con esto que acaba de pasar con el Super Tucano, créanme que la esperanza mía se cayeron. Y lo que se está mirando es que esto está mandando un mal mensaje a los mismos que dan por la razón de que quienes están van a hacer más de su cuenta, más de lo que hicieron los que estaban, porque ven lo que pasa con la justicia. Que en vez de mejorar, lo que está es venciéndose. Es que hay que sustentar los expedientes con pruebas, con investigaciones. Hay que dejar la vagancia que tienen los fiscales en este país. ¿Quién va a que sustentar? Lo que quieren es estar en una pasarela mediática para arriba y para abajo. Pero ¿quién sustentó? Estamos investigando a fulanito. Vamos a investigar a fulanito. Pero ¿quién? Investigan de verdad. ¿Quién fue el que preparó el expediente? Ese expediente, Jan Alain. Anda, diablo. Jan Alain. Estaba Wilson Camacho y estaba Jenny Berenice en ese grupo de Jan Alain también. Los fiscales, los fiscales y la mayoría de esos jueces son los mismos que estaban. Porque no han tomado la delicadeza por lo menos un día cambiarlo. Recuerda que son de carrera, que eso no es a lo loco. Por último, recuerden, recuerden una vaina. Leonel Fernández entró como un santo, salió como un diablo. Y el pájaro loco, el baboso eso, entró. Y cuando salió, Leonel Berenice entró como un santo. Después de eso, su travesura. No nos preocupemos ahora si viene Danilo como un santo, como el redentor, ese demonio. Porque estos están trabajando para que ellos vuelvan a ganar otra vez. Como es de esta justicia. Muchas gracias. Dice Julio Martínez Pozo. Que cojan un palito y comiencen a batir la cosa aquella. Hola. Habla. José. De acuerdo yo. Mire, no se sorprendan ustedes. Si ustedes ven los políticos sueltos, los que están presos. Yo estaba oyendo un jurista hablar y dice que ellos están presos por estafa y que el Ministerio Público está por ponerlo por asuntos de lavado de activos porque le caben más prisión. Así mismo es. Pero que por estafas solamente son dos años. Ajá. Y que por lavado de activos, sí, le caben unos cinco o diez años, pero por estafas son dos años. O sea, cuando vienen a ver ustedes muy pronto, los van a ver por la calle para ir para abajo paseándose. Así, bimito es. En serio. Van para la calle. Van para la calle. Claro que sí. En serio. Adelante, Valentín. Habla. Oye, tengo una queja sobre José. Dale. Opinó ahorita en los opinadores sin miedo que todo lo que llamó diciendo que los pollos estaban a cien pesos era una propaganda política. No todos trabajamos para eso. Yo fui personalmente que mi hermano fue a comprar trescientos pesos de pollo. Y cada libra le salió a cien pesos aquí en Vista Hermosa de Santo Domingo Este. Tú me estás entendiendo. Y si ellos no quieren que se diga eso, que manden inspectores a todos los sitios que venden pollo. ¿Qué tú me puedes decir de lo que dijo la ADA? Espérate. ¿Qué tú me puedes decir de lo que dijo Wilfredo Cabrera, vocero de la ADA, que es la asociación de productores avícolas del país? Cuando él dice que el pollo, perdóname, perdóname, yo te voy a dar datos. Yo te voy a dar datos. Él dice que el pollo está saliendo a 46. La ADA la está vendiendo. La ADA está compuesta por los más grandes productores de pollo del país. Sí. Está en la granja a 46, dicen ellos. Sí, a 72 calientes. A 72 calientes. Eso es después que lo pica. Matado, listo. Igual, mírelo ahí. Sí, 72 pesos. Dice Wilfredo que ni ellos han subido el pollo y que tienen suficiente producción para abastecer. Eso lo dijo Wilfredo Cabrera, quien fungió como vocero de la ADA. ¿Por qué están trayendo pollo de Brasil? Para abaratarlo un poco más, viejo. Tienen que abaratarlo más. Pero entonces si ellos dicen que está barato, ¿para qué hay que traer pollo de Brasil? Si lo que producen el pollo dicen que está barato. Él no te está diciendo que está barato. Él te está diciendo que lo que salió en el día de ayer, que decían que el precio del pollo había subido a 100, a 105 y a 125. Aquí llamó un señor ayer, un vendedor de pollo, que dijo que le estaba saliendo a 55 en granja. Ahora, yo no sé si el señor es vendedor de pollo. Yo lo que sí sé es que quien vende pollo, produce pollo, es el ADA y maneja la mayoría de productores de pollo que suplen pollo en los establecimientos comerciales. Es que nosotros no compramos pollo en granja. Nosotros no compramos pollo en granja. ¿Y de dónde sale el pollo que vende la pollera y que llega al campo? Espérese, espérese. ¿De dónde sale? Porque hay que estar claro. Usted me dice a mí que el pollo en granja está 46. Yo quiero saber a cómo llega el consumidor final. Que el gobierno me diga a mí que hay un control de precio. Que el consumidor está trabajando. A mí no me importa cómo la ADA diga que sale el pollo. Aquí hay una ley que la metió el PLD, que es la que permite el libre comercio. Usted no me puede decir a mí que ni pro consumidor puede salir a controlar eso. ¿Por qué yo le tengo que hacer caso a la ADA? Es que la ADA no determina cómo llega el precio del pollo. Pero la ADA es la que está produciendo la mayor cantidad de pollo en este país. Es que eso no tiene que ver con ellos lo produzcan. Es a cómo llega al consumidor final. ¿Y cómo lo determina la ADA eso? Ellos no determinan eso. Entonces, ¿qué lo va a determinar? Ellos determinan al precio que le sale a ellos, a cómo lo ponen en el mercado, a cómo se vende. Ellos no lo determinan. La ADA te dice a ti, mira, nosotros estamos sacando pollo a 46 hijos. Y usted tiene que venderlo a 60. ¿Y por qué tiene que decir ellos eso? Es que yo no tiene... Entonces, ¿de qué me vale a mí la información de la ADA? ¿Cómo que no te sirve? ¿No te sirve? A mí que compro no. Eso le sirve a los supermercados que compran a ellos. 72 un pollo caliente. Y tú me estás diciendo a mí que un tipo me está vendiendo un pollo a 125 pesos en un colmado. Hermano, hermano. A 120 en un colmado. El pollo que costaba, rotizado, rotizado en el supermercado, 300 pesos. ¿Usted sabe a cómo? A 650 pesos el mismo pollo. ¿Y cuál es el supermercado? Al 46 que usted me lo está poniendo a mí la liga. El pollo asado tú lo consigues aquí en el supermercado que yo te lo puedo mandar a buscar ahora mismo. Y te sale a 350, 380 pesos. Eso no es verdad. Asado. Eso no es verdad ya. Yo compré. Ven acá, hermano mío. ¿Tú lo compras en la calle? No. Vaya a la brasa, a la área fundamental. Ah, pues vete al supermercado nacional. Vaya a la brasa. Vete al supermercado nacional que te lo está vendiendo a 300. Yo no tengo que ir al supermercado. Porque usted tiene que ir donde le venden más barato, donde le venden más caro. Óyeme. Y donde haya más calidad la ven a la hora de comprar. La ADA lo que determina es a cómo le sale a ellos y a cómo ellos lo ponen en el mercado. Bueno, entonces la ADA. De ahí en adelante. La ADA te está diciendo. Óyeme, el intermediario, el intermediario le pone el precio que le da la gana. Pero ¿cómo un intermediario puede subir un pollo si el original que produce el pollo no subió en base a que tú lo estás subiendo? Hermano, la intermediación no la determina la ADA. La ADA no sabe de eso. Pero perdóname. La ADA lo que sabe es producir pollo. Pero mello, mello. Ya. Está bien, ¿y cómo amaneció el pollo? Dice que a 105 cuando no estaba en ese precio. Si la ADA no alteró el precio de origen del producto. Es que la ADA no tiene que ver con eso. Pero perdóname, pero explícame entonces cómo el producto subió si el producto en el origen no subió. Hermano, porque hay otros elementos, hay otras variables que influyen en el precio, no la producción. Pero ¿cuáles fueron? El llevarlo, el combustible no subió. ¿Cómo que no? El combustible no ha subido, el combustible no está subiendo. Ha estado subiendo el alcotero. No, el combustible lo tiene frisado aquí hace más de cinco meses en el país. No tiene cinco meses, tiene tres meses frisado. No, tiene más de cinco meses frisado. Hermano, fue 20 años y este año, ahora que estamos cumpliendo cinco meses. Supongo que sean dos meses. ¿Por qué en este mes lo subieron el pollo? Porque el combustible le subió, el combustible no le subió. ¿A quién le subió el combustible? Pero que no es solo el combustible. Pero búscame el elemento. No es solo el combustible, son otros elementos. Pero ¿cuál es el elemento que le subió a ese individuo para llevar un pollo de 78 pesos a 125 pesos? No fue a 125. Claro que sí. Ah, pero aquí lo están vendiendo, hay un dique en una zona ahí. A 185, 90. Próximo al... Ah, eso es en Sabaneta, abajo la paloma, dique a 125. Me llamaron, yo lo tengo el número y tengo la nota de voz. Entonces, ¿qué determina la ADA ahí? No, no, no. ¿Qué fue lo que... Espérate, espérate. La ADA no determina el precio del pollo. La ADA te determina... En ninguna parte. La ADA lo que te dijo... Ellos determinan el precio a que ellos lo ponen en el mercado. Pero está bien. Entonces, la ADA te está diciendo a ti, para que tú entiendas, yo estoy vendiendo ese celular todavía al mismo precio que lo estaba vendiendo hace un mes. Ellos lo que se están escudando, diciendo... Pero perdóname, ellos, 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 perdóname. Pero si el suplidor del mercado, usted dice a ti, no, yo no subí ese precio a ese celular... Espérate. Eso no lo determina el... Pero espérate, pero perdóname, mi amor. Entonces, búscame cuál es el maldito elemento que entre proyecto, desde salir del suplidor a llegar al consumidor, en ese trayecto me aumentó el pollo. Eso es lo que debe determinarlo. ¿Tú sabes quién? Usted sabe que agricultura... Pero espérate. ...pro consumidor... Ajá. ...y las instituciones del Estado Dominicano... Pero está bien. ...que están llamadas a preservar el precio. No, no, no están llamadas, porque aquí hay libre comercio. No, no, no. Es que hay libre comercio, no quiere decir que usted ponga el precio que le da la gana. Eso no es verdad. Ajá. Eso no es libre comercio. Claro que yo como comerciante le ponga el precio que me da la gana. Eso no es verdad. Sí o no. Hay libre comercio, y lo aprobó el PLDS. Pero no es verdad. Que fue el error más grande. Hermano, libre comercio no quiere decir eso. Sí, ¿qué es lo que quiere decir? No quiere decir... Libre comercio, yo hago un acuerdo con un país, y ese país puede entrar sus productos aquí. No, no, no. Sin pagar impuestos, yo puedo llevar los míos allá. Eso es otra cosa. Eso es libre comercio. El Erecafta fue una cosa, y lo que sucedió en República Dominicana... No tiene nada que ver con precios. Andar, diablo. ¿Y por qué los presidentes no han vuelto a salir a decirte a ti en los discursos? A partir de mañana, a las ocho de la mañana, la libra de habichuela blanca es roja, cuesta tanto. La libra de arroz tanto. No pueden fijar precios. Están fijados los precios. No pueden fijar. Están fijados. ¿Quién los fijan? Claro que sí. Claro que sí. El mercado. Eso no existe, muchachos, ya. El mercado. Vamos a ver, Aguaca, qué tienen que decir de este tema. Eso no existe ya. Vamos a ver. Saludos buenas, hermano. Aquí no hay una regulación del estado de precios. ¿Cómo está todo? Bien. José, lo que pasa es que al parecer tú compras el pollo, no al granel, como tenemos que comprarlo nosotros. No, no, no. Nosotros, lo que no tenemos recursos. Óyeme, lo que yo quiero que tú me expliques es que si la hada, no me venga a hablar de pollo, yo me teme ese cuantico, yo lo debatimos. Háblame de que como el productor me está diciendo a mí que hay un precio, no lo ha alterado durante un mes, y de la noche a la mañana, el lunes, amaneció un precio aquí del pollo, por encima alterado. ¿Quién lo alteró y qué fue lo que produjo eso? El que brega con los pollos. El que brega con gasolina no puede terminar eso. Hoy estaba yo escuchando... El de origen no varió. Hoy estaba yo escuchando al ministro, al ministro Lindbergh Cruz, que estaba refiriendo a ese caso. Y él estaba diciendo que el precio del pollo actual es para que salga a 65 pesos la libra. La libra del pollo sacrificado, del pollo matado. Pero la realidad que estamos viviendo nosotros es que el pollo está entre 85 y 90 pesos la libra. De hecho, yo compré un pollo de 3 libras, que lo compré en Incarna, que ellos son productores. Y discúlpenme la cuña, porque lo estoy mencionando. ¿Cómo te salió? Y me salió a 268 pesos un pollo entero. ¿Tú ves? 12 y 8. ¿Tú ves? El equivalente a unos 80 y tanto de pesos. Guaca, pero no salió a 105 ni a 125. Pero no sale al precio que ha establecido la ADA. Pero es que es el precio que tiene el pollo. Entre 78 pesos a 95 pesos en el mercado. ¿Es ahí que tiene que tener el precio del pollo obligatorio? No. ¿Cómo que no? El que lo pasó de 105 pesos se está llevando de las voces a Gorera, que salieron a decir ayer. El punto, José, es que al insumo siempre se le carga lo que le está mencionando David. Eso lo sabemos. El transporte, el combustible y todo. Guaca, pero nada de eso se ha alterado en la cadena de distribución. Es que no tenemos, es que no tenemos, no tenemos doliente los consumidores. Pero Guaca, 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 pero Guaca, la cadena de distribución no se ha alterado. Lo que se alteraron fueron los costos. ¿Tú sabes por qué? ¿Pero quién lo alteró? Espérese, espérese. Porque yo quiero que me identifique. Porque el que compró maíz caro no ha sido... ¿Para qué maíz? O los insumos que se utilizan para el pollo. ¿Pero qué? Es que no, es que no. ¿Dónde, dónde, dónde se equilibró eso? Perdóname. El gobierno lo equilibró. El gobierno produce lo necesario. A mí, no, no, espérate que es otra cosa. Pero dígame, explique. A mí tú me puedes decir que lo más que puede variar el precio del pollo es el aumento de la energía eléctrica. Es lo único que pudo haber variado ahí. Y varió. Y ha estado variando mensualmente. Pero, pero, exactamente. ¿El alimento no ha variado? No, no, el alimento no. Porque el hada es el que está produciendo el pollo. Entonces tú me puedes decir a mí que el que distribuye en la cadena, no puede aumentarme el pollo. Tiene que buscarme una justificación. O le subieron el combustible. O. El hada es el único que produce pollo en el país. No, es que el hada tiene, es la asociación que agrupa. Agrupa a todos. Bueno, ahí está Don Pollo. Ahí está Don Pollo. Ahí está Agrofein. El que no, el que no está dentro de esa asociación, se beneficia. ¿De qué? ¿De qué se beneficia? No, no, no. El que no está dentro de esa asociación. Es que esa es la asociación de avicultores que están la gran mayoría de avicultores del país. ¿Ellos compran, ellos compran alimentos en conjunto o de manera particular? La gran mayoría de ellos. ¿De manera particular? No, 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 juntos. Ah, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ahora, la hada, la hada dice, yo lo puedo poner a 46, pero el que compra de manera particular los alimentos y los insumos, que no necesariamente le salgan al mismo precio del que compra. Pero es el que te produce mil pollos, viejo. Oye, tú me estás hablando de un granjerito. Yo te estoy hablando a ti del que suple y abastece el mercado nacional. ¿Cuántas asociaciones de avicultores hay? Hay un promedio de cinco o seis asociaciones grandes. Y compran al mismo precio todas. Tienen que hacerlo porque están todos en las mismas, en las mismas. No, 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 si compran. ¿Cómo? Más del 60%. Entonces hay otros 40 donde compra. No tiene otros precios, nada. Es que tú no sabes cuál es el problema. Es que a mí no me convence la hada, porque dice, yo lo tengo a 46, lo tienen que venir a 65. Oye, viejito, es que el problema ahora que para producir pollo usted tiene que estar asociado a esos grandes obligatorios. Porque hay que tener una cantidad de dinero en bancos internacionales para poder pagarle esos barcos que llegan al país de maíz y soya a la República Dominicana. Que un chiquito que no esté vestido en las asociaciones que murió no puede producir. Eso es verdad. Cuando caemos. Ellos venden a 46 y dicen en una rueda de prensa que no puede pasar de 65. O de 75 a 78. No, no, la hada no dijo eso. La hada dice, estamos vendiendo el pollo en pie a 46. Sí. El pollo caliente a 72. Ya es eso. La hada de ahí en adelante dice, nosotros no hemos alterado precio. O sea, ¿por qué se produjo el aumento del pollo? Es que en la cadena de distribución hay algo que falló. Alguna variable se alteró. Y no fue la posición de la hada, porque desde la hada salió el precio inestable. Pero que nadie le está cargando el dado a las hadas. Pero que usted me está diciendo que no, nadie le está cargando el dado a las hadas. Es que ellos dicen a cómo está saliendo, pero en la cadena de distribución hay una variable que se alteró. ¿Pero cuál fue la variable? El gobierno que la determine, que tiene sus especialistas en agricultura. ¿Cómo que el gobierno? Claro que sí. Ahora. El gobierno que tiene que determinar y garantizar. Por eso yo te dije a ti ayer, por ejemplo, los supermercados, que la gente entiende otra cosa. Y cuando se habla de libre comercio, oígame, no es eso. Porque si me diera la ganas entonces de yo decir, déjame yo llamar a México y comprar muslos de pollo, 200 toneladas. No, no, es un acuerdo que usted establece con ese país. No te lo deja entrar aquí. Pero está bien. Si no, con la autorización del gobierno de agricultura no entra. Porque usted tiene que tener un libre comercio con ese país. Ahora bien, acuerdos. Pero un libre comercio en República Dominicana es que yo como, como, como. Eso tiene otro nombre. Eso no se llama libre comercio. Pero eso, ese es un libre comercio que yo hago. Eso es que no hay fijación de precios. Donde yo recibo el plátano a un precio y le puedo poner el precio que yo entiendo en base a los costos de inversión en ese producto. Eso establece eso. Entonces, óyame, hubiera una diferencia dependiendo de la zona de producción. Es que lo hay. Es que lo hay. Cuando del sur me llaman a mí me dicen, el plátano está aquí a 35. El gobierno dice, eso es mentira, el plátano debe estar a 8. Pero hay que identificar la tabla de precios del plátano en Barahona. Claro. Es que es eso. Entonces, ¿qué pasa con el pollo y el huevo? Entonces, el pollo del Cibao tiene el mismo precio que en el este, que en el sur, que en el norte. Hay un problema con la cadena de abastecimiento, maestro. Mire, cuando usted manda, por ejemplo, usted le compra a la Hada, a uno de los socios de la Hada. Por ejemplo, a Don Pollo. Para ir al este, a las romanas. Ellos compran cantidad y distribuyen. Los camiones refrigerados de esa compañía pollera van a esos lugares. No llega siempre al mismo precio que está aquí en Santiago, ¿no? Para mí lo están haciendo al mismo precio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el supermercado Bravo te dice a ti, o el Nacional, tenemos el pollo a 78.95, buscan los que están todos en el mismo monto. No hay un solo supermercado de cadena de este país que le compren a esos suplidores grandes que estén vendiendo el pollo a más de 80 pesos. La libra no le están vendiendo a más de 80 pesos. Eso hay que seguir investigando. Vamos a hacer la pausa que corresponde. Tenemos muchas llamadas, tenemos más temas. Los opinadores están al aire. Y en la tierra cobarde. Y si te falta valor. Dale para acá. Dale para acá. Que aquí hay. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.